Iniciamos una semana decisiva en la lucha contra el COVID con una carga de contagios que asusta. Hoy 84.000 en el conjunto del país, en el que también ha sido el peor lunes de la pandemia en Castilla y León, donde el toque de queda sigue en vigor hasta que el Supremo diga lo contrario. Comenzamos. Los negocios considerados esenciales pueden abrir más allá de las 8 de la tarde en Castilla y León. Lo dice el decreto del nuevo estado de alarma. La Junta lo confirma, pero pide que no se hagan trampas y que solo se haga uso de estos comercios, como las tiendas de alimentación, si es absolutamente necesario. Buenas noches. Hoy es el primer día laborable del nuevo toque de queda y la situación se nota en las calles. Sin embargo, hay sectores considerados esenciales que a esta hora están abiertos. Es el caso de los supermercados. Leticia Gutiérrez. Sí, los supermercados pueden abrir hasta las 9 y media de la noche. Lo permite el artículo 5.1 del Real Decreto del actual estado de alarma. La Junta de Castilla y León no se opone a ello con la entrada en vigor del nuevo toque de queda a las 8, pero advierten, tiene que ser solo por causas muy justificadas para lo absolutamente necesario. Mientras tanto, en Madrid, nueva comparecencia de Fernando Simón y las perspectivas son optimistas de cara al futuro. En el Ministerio, consideran que hemos llegado al pico y que los contagios irán a menos. David Aragonés. Sí, y eso es que España ha sufrido el peor fin de semana de toda la pandemia con 84.000 casos. Desde el viernes, la incidencia acumulada se ha disparado más de 100 puntos hasta los 689 casos por cada 100.000 habitantes y ha habido también mucha preocupación por los hospitalizados. Hasta hay 26.000 entre camas y camas UCI, lo que supone el récord desde la segunda ola. Pese a estos datos, Fernando Simón cree que hemos alcanzado el pico de la tercera ola. Ahora mismo hemos observado un cambio en la tendencia, en el que esa tendencia exponencial hacia arriba está suavizándose y está empezando poco a poco a reducirse. Araceli es una de las 2.315 personas que ya están vacunadas en España con las dos dosis de Pfizer, 124 de ellas en Castilla y León. En 10 días estarán inmunizadas contra el COVID. Un palentino de 43 años y otros dos compañeros son las víctimas del accidente de tráfico de esta mañana a la altura de Tordesillas, en Valladolid. Dos conductores pararon a ayudar a un tercero y se produjo el siniestro. Había fuego en el remolque de un vehículo. En ese momento otro camión les arrolló. La escasa visibilidad por el humo del incendio es la causa que ha alegado el camionero que les atropelló. El campo es un sector histórico en Castilla y León y cada vez es más complicado encontrar agricultores que tomen el relevo. El último año han dado el paso 770 jóvenes de la comunidad. La mayoría han heredado el trabajo de los padres. De joven me marché porque igual no me apetecía tanto mucho trabajo, pero luego siempre he estado pensando en volver. Otra vez renovando todo. Pero eso me da alegría a mí, eso me inyecta. Últimos días de frío y de nieblas. A partir del miércoles cambia el tiempo. Llega la lluvia y suben las temperaturas, por lo que habrá que estar muy pendientes de los de hielos, de la nieve que nos dejó Filómic. ¡Gracias!